Vamos a ver con filo porque la verdad es que el material está que no tiene desperdicio. Otahora una vez más ha salido en Televisión Nacional, caballero. Ellos están locos, o sea, han puesto un speech de Otahora y además con llamadas a la acción están mal. Larguísimo y hacerte con llamadas a la acción y todo, una locura. Se la coló la publicidad gratis, o sea, yo es que flipo en colores. Me quedo que para qué te cuento, ¿ok? Vamos a ver eso ahora, pero antes dos cositas. La gente de dos cositas porque, como siempre, vamos a hablar de nuestros amigos patrocinadores. Pero hay alguien a quien yo quiero, que no es patrocinador nuestro, pero sí me gustaría enviarle un saludo muy especial porque lo vimos en La Hora Carabola, ¿ok? Y no hemos saludado a la gente de Bella que vimos en La Hora Carabola. Y me gustaría que saludáramos a la gente de Blue Anchor Fish que hacen, tienen el mejor pescado de Miami, lo venden fresco, hacen maravillas. El ceviche que nos comimos ahí estaba delicioso. Es cinco segunditos lo que dura esto. No, señor, y el pescado, ¿verdad? Yo creo que vale la pena comprarlo directamente cuando tú, los presos son seguramente muy buenos. Yo no lo he comprado, pero antes de venir para acá, estaba como en las cosas que tenía pendiente, era comprar porque me encanta el pescado a todos nosotros y es súper saludable, pero a veces en la tienda, primero, está carísimo y segundo, es malísimo. Sí, malo, malo porque es viejo y todo, pero este fresquito acabo de pescar, este está divino, caballero. Y además, él nos ve todas las mañanas, Ana, él es fan de Juntas y Revueltas, entonces le mandamos besos, abrazos y comprele a Blue Anchor Fish, ¿ok? Seguro que sí, seguro que sí. Mira, yo creo que esta es la cuenta de Juntas y Revueltas, te voy a seguir con Juntas y Revueltas en mi Instagram y estuvo comentando en mi Instagram, entonces te mando muchos besos, muchos abrazos y cómprenle a Blue Anchor Fish. Y por supuesto, pues, nuestra gente bella de Zulema Ruiz y Los Ángeles del Mortgage, mi amor, de Constant Lending Group, que son los mejores y los más completos, ¿ok? Ayer tuvimos un meeting maravilloso de negocios, que ya Juntas y Revueltas está dando pasos para invertir mi vida. Clotty, hay que joderse. Con la historia, con Sin Filo, con todos ellos, con un vértigo que está desaparecido. A un vértigo lo enterraron en un hueco, lo dejaron ahí, que no va a poder nunca comprarse una casa ni hacer una inversión, ¿entiendes? Tú sí puedes. Así que llama al 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés, mi amor. Lo mejor del mundo mundial es Zulema y su team maravilloso. Aquí tengo el confilo, está en el chat nuestro. Ok, ok, lo tengo acá. El confilo. Es que esto me queda... Que yo digo, Dios del verbo. Aquí lo tengo. Así mismo. Vamos compartiendo, corazones míos, familia, vamos compartiendo, vamos dándose like, vamos enviándose este mensaje a todos esos grupos de WhatsApp para que la gente se entere. Acuérdate que tienes que apretar las campanitas y también activar las notificaciones de YouTube, que si no, no te enteras y te pierdes estas cosas. Así mismo. Aguántate. 50 personas conectadas, mi amor, en este momento vamos a dar un like y vamos a hacer una dinámica en el chat. Ok, recuerden que estamos rifando dos entradas para el concierto de la Dios en el Wasco Center. Tenemos más de un ganador, pues vamos a tener más de un ganador, probablemente dos o tres ganadores con dos entradas cada uno. Mira, Alan Smith con su super chat, gracias. Dice, los últimos desfiles con Fidel era 80% militar y 20% civil. Así que ya esto viene rodando hace tiempo. Estoy muy de acuerdo. Alan, muy, muy de acuerdo. Vamos a ir viendo esto de tres en tres, como digo yo, para poderlo ver porque son varios minutos y la verdad es que no tiene desperdicio ni un solo minuto. Este es lo que le quiero contestar a todo, a todas las condiciones. Oh my God, miren esto. Marcar con una X la respuesta correcta, como cuando estábamos en la escuela. En eso consiste básicamente el ejercicio democrático de nuestro derecho al voto, al que estamos convocados este domingo. El sufragio en Cuba cuenta con una doble significación. No solo se elige a los futuros diputados a la Asamblea Nacional, sino que como en cada elección, nuestro sistema político se somete a un tácito referente. Así lo vemos nosotros y así lo ven nuestros enemigos. De ahí que lo ataquen con saña y traten de manipularlo todo a su alrededor. De esos ataques y de esas manipulaciones estaremos hablando hoy, aunque también tendremos un momento para el clásico que ya se acabó, pero todavía da de qué hablar. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósofo de los acontecimientos. Las elecciones de Cuba no le importan a nadie, ni en el mundo, ni en la propia isla. Actores internacionales validan tácitamente los resultados del proceso electoral desarrollado en Cuba y no desconocen el juego electoral que ha mantenido durante más de 60 años a la misma clase política en el poder. Para hacer unas elecciones que no le importan a nadie, mira que se le dedica tiempo. Artículos, videos largos y cortos, carteles, hasta una campaña se inventaron que, bueno, digamos que es un poco paradójica. Se llama Cuba dice no, pero la idea es que la gente no vaya a la zurda. Parece resaca del referendo. ¿Se acuerdan de las muchas campañas contra el referendo constitucional? Ese mismo en el que ganó ampliamente el sí a favor de la revolución y el socialismo. Ese referendo que ratificó y le brindó un espaldarazo democrático a una constitución que rige nuestro sistema electoral. Las elecciones cubanas no definen nada en el país. No están diseñadas para dar espacio a la alternancia en el poder de fuerzas políticas diferentes. En las elecciones cubanas no hay espacio para la competencia. La propaganda repite hasta el cansancio que en Cuba el Partido Comunista, el único legalmente permitido del país, no postula ni elito. Pero esa frase es falsa. Porque el Partido Comunista no es un partido electoral porque no lo necesita. Para competir con quien, si no existen otros partidos que pongan en riesgo su control del poder. Y no, el sistema electoral cubano... Espera un momento. Ya que estoy castigando a la audiencia, ¿eh? Porque son demasiadas cosas en un pedacito así. No me van a sacar los pines esta gente. Esto está en Televisión Nacional, señores. Eloy diciendo, la propaganda dice que el partido, pero eso es falso, que el partido no postula. Y este estúpido viene a decir detrás, porque lo que va a decir ahí en ese justo instante, ¿viste? Ellos mismos reconocen que el partido no postula. Mi amor, ¿tú escuchaste lo que dijo Eloy? Eloy dijo que es falso. Ah, ese es Eloy. Yo no me había percatado que ese era Eloy. No, 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 no. Eloy viera del toque. Es bien. Sí, sí, sí. Es que no había caído que era, no sé. No lo vi. Es un video del toque que, además yo había visto, o sea, que el toque era tín a cera y todo, pero Eloy no es tín a cera y eso yo lo sé. El toque tiene su media plantilla de seguridad del Estado. Sí, pero la media es gente buena. Bueno, yo sé. Ellos, yo, pero cuando estaba Eloy hablando, claro, que yo no sabes qué, yo como que no lo entendí muy bien, no sé, no sé si está hablando en doble sentido, Eloy. No, 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 está hablando, escucha, está hablando en el único sentido. Lo que pasa es que como está en confilo, uno no puede creer lo que está diciendo. Entiende, o sea, tú dices como, pero, pero si es verdad. ¿Puedes ponérmelo de nuevo, por favor, un pedacito nada más de Eloy? Míralo, porque no me había percatado. Pensé que era de ellos, ¿sabes? Muy fuerte. Mira. A dar espacio. O sea, yo vi el video, pero no me había percatado. Ese referendo que ratificó y le brindó un espaldarazo democrático a una constitución que rige nuestro sistema electoral. Las elecciones cubanas no definen nada. No están diseñadas para dar espacio a la alternancia en el poder de fuerzas. Espérate, para lo mentir. Lo que me pasó es que yo pensé que no vi que era Eloy, ¿sabes? Como que lo escuché, estaba escuchando, no mirando, ¿sabes? Y entonces, yo dije, yo pensé que estaba, que era alguien de ellos, como hablando con Salcamo. ¡No! Terminada, yo soy honesta, yo soy honesta. Están locos, Ana. Tú sabes lo que es poner en televisión nacional la verdad cruda, así. O sea, dice, las elecciones cubanas no definen nada. No están diseñadas para que una opción extra salga o haya posibilidad de elección ninguna. El aparato de propaganda del partido dice que ellos no postulan, pero eso es completamente falso. Ellos son los únicos que postulan, la gente no postula nada. Vaya, es que yo por eso te digo, pero me entiendes a mí lo que me pasó, como está tan fuerte, yo dije, ¿será que es tan... Es una ironía. Es una ironía. Porque yo no puedo creer que estén diciendo estas cosas. ¡Oh, my goodness! No, y deja que vean, aparte de otra obra, aguántate que todo se pone mejor. Es que yo no podía creer lo que veía en mis ojos. Esto se ve en televisión nacional justo antes de la novela, como dice él. Justo antes de la novela. Sí, porque es el momento pico. Además, es el momento. Es el prime time. Es el prime time. Mira, que lo ponen a ellos ahí porque como nadie los quiere ver, tienen obligada a las personas a que tengan que ver con filo antes de pasar la novela. Entonces, se ponen el comercial. El comercial te lo ponen, como nosotras, que ponemos el comercial antes de hablar de lo bueno, pues así mismo hacen ellos. Mira, fíjate que ellos tienen un problemita con el fantasma del referéndum de la Constitución. Porque saben que ese fue el último gran fracaso de ellos, que fue apoteósico, que bajó al 70% la participación. O sea, eso fue un horror, un horror. Y ellos todavía están traumatizados con eso. Con eso, claro. Al punto, al punto. Esto que ustedes están viendo, caballeros, salió en televisión nacional en Cuba. Esto es como un debate con la oposición sin invitar a la oposición. Con lo mejorcito que ellos han podido encontrar, o sea, con lo más leve que encontraron, pero es un debate. Ellos están haciendo campaña electoral cuando recordemos que en Cuba está prohibido hacer campaña electoral. Exacto. Exacto. Y están haciendo campaña electoral completamente, pero a full, a full, 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 como nunca, como nunca. Vamos para allá. Vamos para allá. La propaganda repite hasta el cansancio que Cuba, el Partido Comunista, el único legalmente permitido en el país, no postula ni elito. Pero esa frase es falsa, porque el Partido Comunista no es un partido electoral porque no lo necesita. ¿Para competir con quién? Si no existen otros partidos que pongan en riesgo su control del poder. Yo no lo puedo creer. Y no, el sistema electoral cubano no está armado alrededor de la noción de competencia entre distintos partidos políticos. Pero negar su carácter democrático sería equiparar de forma mecánica pluripartidismo con democracia. Es que lo es, mi amor. Si no hay pluripartidismo, no hay democracia. Déjame dejarlo hablar porque si no no vamos a terminar nunca. Vamos a coger este pedacito. No habría una solución tan simplona como errónea. El Partido Comunista, como tienen que admitir al final, ni postula ni elige. Y no hay en el diseño de las elecciones el requisito de militar o no en una organización política. Y en todo eso hay una reacción que se remonta a los primeros años de la revolución. Frente a esas fórmulas típicas del liberalismo que, siendo francos, en Cuba no resolvieron absolutamente nada. Ay, para, para, para. Para, lo antes que entras con cojo. Con cojo y los fariños. Con cojo y los fariños. Para, lo antes que entras con cojo. Mira, qué cosa tan loca. Esto, esto es muy antiguo. Esto es una, esto es una idea. Por eso el relativismo es, es fatal. Y con esto me estoy refiriendo a la modernidad y a esta idea de que, de que, de que por eso nos tenemos que hablar de república y no de democracia, porque se llaman democracia socialista. Entonces una, es una democracia que ellos inventan, que es la más justa, ahora defendida. No, es la representativa. Representativa. Ellos dicen, ellos defienden que es la democracia representativa, como tú vas al concepto, pues es que tú, ellos desde la base pues eligen y de ahí para arriba eligen y por tanto es representativa porque es representativa de un por ciento de la población. O ellos asumen, es decir, ellos te dicen que el noventa por ciento de la población o el setenta o el ochenta, la mayoría, pues están representados y obvian a la minoría. ¿No? Y es como la democracia de las mayorías. Por eso es que es injusto, porque las minorías son obviadas totalmente. Y además tampoco son mayoría, porque como no tienes una contraparte, tú no puedes medir en realidad la gente que no te apoya. ¿No? Ellos se basan en ese concepto de democracia representativa, que al final lo tuercen para encajar en ese concepto, pero en realidad lo que se busca para que haya libertad, para que haya justicia, es una competencia. Si no hay competencia, la parte en el poder que lo está haciendo tan mal, tan re mal, hace sesenta y cuatro años, tú no puedes ponerle a nadie contrario porque no existe la posibilidad en la boleta, ni existe la posibilidad de hacer campaña electoral, ni de participar si no eres Partido Comunista, que es el único legal. Eso es una arbitrariedad totalmente, una violación de los derechos de las personas, que tienen derecho a hacer otro partido y a dar otra oportunidad, otra alternativa. Que tú digas PDP, que tú digas Partido Pedro Luis Boitel, que como si quieres tener los partidos socialistas revolucionarios, no lo sé. Tienes que poder tener más partidos para que ofrezcan una solución. De esta manera la mierda la están haciendo hace sesenta años y tú no lo puedes quitar. Píntenlo como lo pinten. Eso no es justo. Claro, claro, claro. Y aquí lo interesante, eso es cómo Fidel Castro lo vendió, lo vendió por tanto tiempo y lo vendió en escenarios internacionales muy fuertes. Donde sus aliados, sus acólitos, los que en algún momento, los países que decían, bueno, hay que respetarles su soberanía, su sistema, tú sabes, ¿no? Y por eso no podemos meternos. Y él va a decir, él va a usar una falacia, que es, bueno, los demás países en el mundo tienen problemas y tienen un sistema democrático con pluripartidismo. Y por tanto el pluripartidismo no ha resuelto nada en otros lugares del mundo, por tanto no es aplicable. Eso es una falacia súper, bueno, a la cara es evidente, pero que le funcionó muy bien. Porque eso sería como el clásico ejemplo de que porque tu vecino esté mal, tú no tienes por qué aceptar tú estar mal, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, ese tipo de cosas que son tremendas, ¿no? Y cómo él lo vendió muy bien. Ahora vamos a ver esa parte, cómo él lo vendió muy bien. Y ellos tienen que retomar esa justificación porque ya en otro momento, no son los años 60, señor mío. So, like, es imposible, ¿no? Han existido muchas luchas ya de por medio, caída del muro comunista, lucha no violenta en todo su esplendor. Vamos, ¿de qué estamos hablando? Y ellos utilizan siempre esa falacia para justificar sus males. O sea, ellos hablan de que si en Estados Unidos matan gente, en Cuba no pasa nada porque matemos gente también, porque maten gente también. O porque si en Estados Unidos la policía, pues, que es un caso cada 100.000 o cada 2 millones, maltrató a una persona, pues no importa que le demos golpe a las damas de blanco, le podemos dar... No, 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 es que a mí no me importa en Estados Unidos si le dan golpe o no le dan golpe a alguien. A mí lo que me importa es que está mal hecho. Y en Estados Unidos la diferencia, la gran diferencia está en que tú puedes denunciar. Tú puedes denunciar, demandar a policía y el Estado, el gobierno, te tienen que pagar millones de dólares. Millones de dólares. Lo mismo un hospital que comete negligencia, que un médico que comete negligencia, que un policía que te maltrata, cualquier funcionario del Estado que te maltrata o que viola tus derechos, te tiene que pagar muy perramente por el resto de tu vida. ¿Entiendes? Es la gran diferencia que existe entre dictadura y democracia. Y lo otro es que dice que hay muchos países con pluripartidismo que tienen problemas. Sí, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, México, por ejemplo, cualquier país de Latinoamérica, cualquier país europeo. Que ahora, por cierto, hay unas protestas violentísimas en Francia porque quieren subir la edad del retiro y la gente está protestando y Macron, que es socialista, los está reprimiendo violentamente con la policía. Eso no quiere decir que entonces ahora vamos a reprimir violentamente todas las protestas porque en Francia se reprimieron violentamente las protestas. O sea, eso es una locura. ¿Entiendes? Lo que quiero decir es que pasan cosas malas en todas partes. La única diferencia es que en Francia tú puedes cambiar el partido en el gobierno. Incluso en México tú puedes cambiar y mejorar el sistema corrupto que tienen. Donde no hay posibilidad ninguna es cuando llega el comunismo. Ahí sí ya te jodiste. Mira a Venezuela, mira a Citarra, mira a Cuba, mira con el norte. Ah, dice correlación no implica causalidad. Exactamente. Y además es una mentira porque es una falacia. Te voy a explicar por qué, entre otras razones que podemos desmontarla, es que quitar el pluripartidismo no soluciona los problemas de las naciones porque no es el origen del problema, ¿sabes? El origen del problema en Francia es que tiene una política socialista. En el caso de Colombia, porque tuvieron guerrillas y gobiernos corruptos, es la corrupción el problema, ¿sabes? No es el pluripartidismo. Por tanto, se cae, se cae completamente. Si tú quieres arreglar algo en una sociedad, tienes que ir al problema real de lo que está sucediendo. Y no es un sistema... A ver, mi amor, ¿qué si hace falta pluripartidismo, mi vida? Genial eso, Ana. Genial, absolutamente genial. O sea, si el pluripartidismo no resuelve el problema, quitarlo tampoco. La dictadura, no. ¿Entiendes? Porque por lo menos en Haití y en México hay comida, ¿sabes? O sea... Que se cae muy rápido. Y hay vivienda, y hay agua potable, y hay aire acondicionado, ¿viste? O sea, por lo menos hay problemas que resolver, obviamente, igual que en Estados Unidos, en todas partes, pero hay una gran diferencia entre la miseria absoluta que se vive en Cuba. Bueno, nos quedó más remedio que sacar al coco, no Fariña, sino Fidel Castro, que hubiera sido prácticamente lo mismo, realmente, hubiera puesto a Fariña ahí a decir todos tenemos que amar a nuestro enemigo, votemos por él, y hubiera sido exactamente lo mismo. Mira, a lo mejor, déjame no dar idea, porque igual la piña está rura. Mira, muchacha, no te das de idea. Sí, Baclaja Vélez de Checoloba, que me confundí con Les Valesa, mi amor. Oh, ok, ok, ok. Gracias, gracias Antonio Delgado. Buenos días, William. Bueno, a ver, sacan al coco a decir nada más, además, es que son anormales, Dios mío, mi vida. Mira lo que sacan a decir, yo sé que ellos piensan, vamos a sacar para que ellos vean que la idea de Fidel era el voto unido, que esto era necesario el voto unido, y defendiendo el sistema electoral, pero no se percatan como no se percatan en lo de Eloy, que Eloy no dice, no dice que el partido no postula, dice que es falso, aunque no termina de explicarlo, pero dice que es falso. Sí, claro. Ellos le cortan ese pedazo. Es decir, él pone, no, porque no es un partido electoral, porque no le hace falta, pero no le ponen lo siguiente que dijo, que yo estoy segura que tiene que haber dicho que ellos sí postulan, porque ellos postulan. Claro. Mira lo que ponen de Fidel Castro, que además evidencia el rompimiento de la promesa que hace Fidel Castro para llegar al poder. Mira, no, sí, ese es otro punto. Y ellos lo ponen en Televisión Nacional, o sea, yo me quedé muerta cuando vi esto. Por favor, vamos a compartir. Ustedes van a ver ahora, a Confilo, destruir el mito de Fidel Castro en Televisión Nacional en este instante. Esto es exclusivo de Junta y Revuelta fresquito, acabo de publicar hace siete horas en el Canal Comunista. Por favor, comparte, ¿ok? Y recuerda que tenemos a nuestros amigos de Top Coverage Insurance esperando por tu llamada, y si no te responden, mándales un mensaje para que te devuelvan la llamada. Ellos tienen los mejores precios del mercado para bajarte tu cuota de seguro de carro. Cualquier seguro que tú necesites, ellos lo tienen, y si no lo tienen, te buscan con quién lo hagas. Así que llámalos ya al 786-314-0832 porque tienen los mejores precios del mercado garantizados. Sufre, Flotilde. Vamos para allá. Escuchen a Fidel Castro en Confilo. Yo muero. Desmentirse a sí mismo, o sea, evidencia, evidencia del desastre. Que nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas que llamaban elecciones. Es decir, por una pseudo-democracia, por una falsa democracia que también ha estado engañando a los pueblos de América Latina durante siglo y medio, sin haber resuelto jamás, que han servido para llevar el poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones, de servidores de los intereses creados. Llegará el momento oportuno en que la revolución como proceso dinámico que es hoy, como proceso que destruye lo viejo y construye lo nuevo, vaya institucionalizándose. Ni nosotros somos eternos, ni el minuto que vive la revolución es eterna. Es decir, que llegará un momento en que todo el nuevo orden que la revolución crea vaya adquiriendo carácter institucional. Y que esa democracia esencial y real vaya creando también formas nuevas. Primero una sociedad que nace y después esa sociedad cobrará forma institucional. Esa democracia nueva cobrará formas institucionales. Y sin embargo, por ejemplo, los franceses debieran ser los primeros... ¿Qué es loco de verdad? Porque los franceses tienen una elección casi todos los años. O municipal, o nacional, o para presidente, o para diputado. Es decir, que posiblemente ningún país del mundo haya tenido en la mitad, en estas seis décadas de este siglo, más elecciones que Francia. Y sin embargo, los franceses están descontentos. Los franceses pueden comprender perfectamente que las facciones políticas, el electoralismo no han resuelto ningún problema fundamental. Tú sabes qué cosa es eso, ¿no? Esa es ante una pregunta. ¿Por qué no hacer elecciones? ¿Por qué no haces elecciones? Ese fue en 1961. ¿Ok? Caballero, pasaron 20 años hasta que ese hombre le hizo una constitución. Sí. Así fue. ¡Fue a Pepe! ¡A Pepe! ¡Fue a Pepe! Y me da mucha gracia porque él empieza a hablar y parece que está hablando de sí mismo. La historia, la hemeroteca es impresionante. Dice, esta gente lleva... Nosotros queríamos quitar a esta gente que llevan 60 años con una pseudo-democracia, con unas personas en el poder que son corruptas, que solo manejan, que solo responden a sus propios intereses. Es la descripción de lo que son ellos. De lo que... Así mismo es. Es brutal. Él hizo exactamente lo mismo. Y dice que la revolución de Estado iba a destruir lo viejo para construir lo nuevo. Destruyó todo lo que había y nunca jamás construyó absolutamente nada. Es que yo no sé cómo ponen ese pedazo. No lo sé. Dice, no somos eternos y 64 años después están ahí. No somos eternos. Esto lo voy a hacer para siempre. Son unos estafadores, ¿eh? Ojo, porque eso también es un scam completo. El proyecto, ¿no? Sin duda eso fue lo que... Pero a mí me sigue... Es que es un demonio, de verdad. Porque con la seguridad que él dice. Es que es un narcisista con la triada oscura completa, ¿entiendes? Porque yo siento que hasta que se cree. Yo no sé si se lo cree en ese momento cuando está teniendo el delirio. ¿Sabes? El episodio de delirio que lo tienen las personas narcisistas. Ah, yo no sé. No sé. Me pone así como que... Wow. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Pero no, no sé. Yo te digo que los muchachos con filo... Yo no estoy... Yo creo que esa gente, en realidad, en realidad están haciendo activismo culto. Yo estoy casi segura que ellos... Ellos después, cuando pase la... Cuando pase el proceso, van a decir, mira, no, pero tú no te acuerdas cuando yo puse eso. Yo me estaba haciendo, pero yo en realidad estaba haciendo activismo para que eso se cayera, Ana, ¿eh? Porque lo han hecho muchas veces. Muchas veces, hemos visto. ¿Qué? Hay que saber que, Bobby, está de vacaciones en Tenecio, no sé dónde. Hoy no es viernes, hoy es viernes. Se lo merece, se lo merece, se lo merece. Hoy es viernes, mi vida. Disfruto de su vacaciones. Es que estabas bella, mando unas fotos ahí que está bella. Tengo que mirar, tengo que mirar. Tremendo. No, no, estaba con la gente con filo. yo creo que es tremendo están despistados están despistados por completo ves a ver que va a decir él después de eso porque es que no entiendo nada pluripartidismo no es necesariamente democracia, del mismo modo que la ausencia de partidos electorales no significa que seamos una cruel dictadura una cruel dictadura lo dijo no sé que la ausencia de partidos electorales no significa que somos una cruel dictadura no somos crueles, solo somos dictadura no somos sangrientas solo somos una pequeña dictadurita que no permitimos otros partiditos porque no chicos pero no matamos a nadie bueno si, si matan, si son sangrientos si son una cruel dictadura y en efecto lo son porque no permiten partidos políticos porque si tú armas un partido político eres automáticamente perseguido más que si matas a personas más que si eres un asesino en serie si tú eres un asesino en serie puedes matar a quien tú quieras porque la policía no le importa ni te persigue ni tienes recursos para perseguirte porque estás atrás de medio pueblo que está conspirando para cambiar el sistema o que quiere o desea o sueña con cambiar el sistema porque ni siquiera conspiran porque no tienen tiempo están atrás de la cola del pollo y atrás del perrito entonces en fin déjame dejarlo avanzar porque es que lo pararía cada 30 segundos y no no vamos a decir que nuestro sistema es perfecto o ideal pero sí que garantiza participación popular revocabilidad de mandato en todo momento rendición de cuentas ¡ay es que lo tengo que parar! dice que garantiza participación popular obligado es participación te van a buscar y las últimas elecciones no hubo mucha participación revocación de mandato ¿cómo tú revocas a alguien? ¿cómo se garantiza eso en las elecciones? eso es mentira totalmente no puedes revocar a nadie y rendir cuenta ¿a quién le van a rendir cuenta? si no tienen oposición pero mira él va a decir ahora que mencionaste eso de que el voto no es obligado en Cuba aparentemente porque todos sabemos aquí que la ECR nos sacaba la puerta ¡ya votaste! ¡ya votaste! y ahora en la mesa redonda fíjate el nivel de ese espero que tienen que te lo habían comentado dice que estaban reactivando la operación ¡tum, tum, tum! ¡lo tengo, lo tengo! ¡espérate, espérate! ¡lo tengo! dame un segundo que lo tengo que me lo mandaste aquí un segundito la operación ¡tum, tum, caballero! una cosa esa están muy mal esto fue ayer en la mesa redonda realmente están muy mal ¿eh? entre eso el huevo de pelota que no les salió te cuenta porque ahora todo esto se va a conectar con el huevo de pelota porque ellos contaban con la victoria del equipo para tener al pueblo envovecido y levantarlo a ver si iban aunque sea así botó en la esquina ahí con papel y lápiz porque eso son otras cosas todavía se sigue con papel y lápiz ¿no? ¿no? sin bolitas porque una cosa muy loca tomo la más justa porque tienen dos chamacos ahí que se están comiendo los mocos vigilando o sea like hay que joderse miren esto mesa redonda ayer ellos están mal Ana pobrecitos ellos están ya en el final señores recobran sus matules y partan no le den más vuelta a la cabeza sármese ahora que usted puede ¿ok? miren esto sobre todo a las mujeres más jóvenes ¿qué están haciendo en estos días en la federación? la mujer más joven como estamos en el barrio donde están nuestros bloques nuestras delegaciones también ha sido un momento para revisar nuestras estructuras sabemos que tenemos que tener un funcionamiento que es igual hay bloques que funcionan muy bien pero hay bloques que tienen débil funcionamiento y también nos hemos dado la tarea como estamos ahí vinculados con ese intercambio a ir completando nuestra estructura estamos hablando de más de 650 bloques en esta etapa se han movido porque va a ir a personas una persona que era envejecida pero que no podía y buscábamos una gente joven porque también tenemos que refrescar nuestras estructuras y eso lo hemos hecho y decir espérate a ver a ver mi amor lo que ella está queriendo decir como dice en castellano mi amor está bien normal muy viejos me busqué a tres viejos tres viejos que además ya la mayoría de los que están entregando el carnet porque no tienen ni relleno ni comida ni nada y necesitamos refrescar porque con ese swing que tiene la usanera de Miami pues no se puede no se puede contra un carlito de Madrid quien puede por tu vida contra uno de ti quien puede mi amor contra un Eliasen quien puede contra un otra ola disparando ay que ha puesto que video más sexy mi amor plantado disparando oh my god eso lo vamos a poner lo vamos a poner ahora ya porque ya para que le dé le dé un ataque de la croqueta a ellos cuando los vean ahora si los sacan de televisión al carajo vamos a escuchar un poquito más para que vean la parte que dice que toma pero compártan suscríbanse a nuestro canal de youtube por favor juntas y revuelta danos un like activa campanitas miren esto compartan esto tenemos el escenario la comunidad trabajar con el sector sobre todo esa joven desvinculada del estudio del trabajo y las trabajadoras del hogar porque la estudiante en su centro laboral tiene la posibilidad de intercambiar no mi amor en el centro laboral no la estudiante en su centro escolar el estudiante en el centro laboral tiene oportunidades no está muy nervioso también en su centro de trabajo pero en la comunidad ahí nosotros tenemos que detenernos tenemos que ir a ver a la ama de casa porque la ama de casa está hasta aquí y no está controlada por el partido y la mayoría de las mujeres cubanas que no tienen comida para darle a los niños que le están machacando a los hijos presos vean ayer a Alex que puso una madre cubana que tiene un niño con discapacidad que se lo están atosigando en la cárcel que tiene miles de problemas y está en la cárcel y están acabando con el chiquito así está la madre cubana en la vida real ellas están preocupadas por las madres amas de casa porque en la vida real el 90% de las madres cubanas están sin trabajar están en la casa y no están controladas por un sindicato ni por un del partido ni por un seguroso que atiende el centro laboral o el centro estudiantil ¿verdad? no pueden controlar a las amas de casa y sobre todo no pueden controlar las que no tienen hijos presos porque la que tiene hijos presos tiene un seguroso al lado que la está persiguiendo y vigilando todo el día pero la que no tiene hijos presos no hay como controlarlas no hay como acosarlas no pueden acosar a miles de madres entonces están cogiendo a la Federación de Mujeres Cubanas para ir a intercambiar con esas madres están convirtiendo a la Federación de Mujeres Cubanas en algo que nos represivo exacto amor buen ángulo excelente ángulo mira mira lo que dice es muy lindo pero suena muy bonito pero al final no, no pero lo que está diciendo es eso exactamente gracias Tatica que siempre estás con nosotros gracias por todo lo que me mandas por Instagram tú mandame cosas que yo te leo vas para el bombo para ganarte la rifa para el concierto de la diosa miren el tuntún a intercambiar con ella y como decía la amiga de los CDR en esa revisión del listado fue una tarea de las organizaciones de más no quedó en la comisión electoral y no quedó solamente los CDR también la Federación de Mujeres Cubanas tuvimos el primero casa a casa que lo llamamos así en todo el país y ahora estamos hablando del plan Tuntún el plan Tuntún que también es algo bonito cordial que las personas lo discutan sobre todo para explicarles primero espérate que viene en fin no escucha un poquito más deja un tímite más para que veas lo que dice nuestro cubano también para explicarle a la gente cómo enseñar a votar porque decía algo interesante ahora en estos momentos tengo que lograr también explicarle porque en los municipios cabeceras es por distrito ya podemos pararlo ahí mira mira qué cosa mira cómo está la cosa Leo ellos tienen me encantó lo que lo lo sabes lo que lo planteas que lo pusiste porque ese es el enfoque real están cogiendo estos organismos desde la Federación de Mujeres Cubanas como está explicando Leo de forma brillante para ir a controlar a estas mujeres que están que son en un sector que puede explotar esas cosas por cualquier lado y además tuvimos momentos de cuando aquella muchacha que salió bueno que hubo un movimiento de las madres cubanas y luego se apagó un poco pero eso es algo que puede ocurrir en cualquier momento no es que está ahí porque pusimos el otro día que una mujer la muchacha que pusimos aquí que también es cierto es una trasera exacto está ahí pero me llama la atención que ella dice reactivamos hicimos el casa a casa que eso es vigilar con la amiga del CDR las chivas dime cuáles quiénes son cómo se llaman tatatatata tienen que movilizar a todas esas fuerzas para tener control de esa masa que es una cantera ahí que va que está en ebullición que en cualquier momento hace y se va y además me llama la atención de que dice que tienen que ir a explicarles el sistema de nuevo y yo digo no les basta a ustedes con el gram con con la televisión que es una sola y la manejan ustedes, que ustedes tienen el control de todos los medios de comunicación y tienen que que tienen escuelas donde adoctrin centros de trabajo, donde obligan a la gente a hacer, no sé, como que les creen han perdido el control y aún así ahora ustedes tienen que irle a explicar a la gente cuál es el motivo y la razón del sentido de la existencia de una dictadura en Cuba wow wow eso quiere decir que nadie lee el gramma nadie escucha la radio nadie ve la televisión nadie ve el noticiero de televisión Otahola lo que ve Otahola lo único que ve en esa gente por eso es que tienen que poner Otahola y entonces encima de, no te basta con eso ahí va en los zandangones de confilo a ponerlos a poner a Otahola ya que lo ven todos los días, mi amor no se falta que lo ven todos los días hasta ahí ellos mismos qué horror Milio, qué horror qué opina el chat, qué opina el chat qué fuerte qué fuerte ahora voy a mirar el chat y vamos a seguir con Filo para llegar a ese punto en el que hablan de Alex que ponen a Alex hablando o sea muy fuerte muy fuerte todo ok dice deja ver si Bavi ya se enteró que hoy es viernes te enteraste porque todavía le decía le seguía diciendo casi Friday feliz casi Friday ay no sé quién Bavi que es viernes hoy mami es viernes ay mi madre están ahí discutiendo entre ellos dice Certa Pro Certa Pro Peinter de Alexandria podemos crear nuestro gobierno cubano fuera de Cuba y votar por nuevo presidente es costosísimo unas elecciones son costosísimas mejor lo hacemos de verdad y lo cambiamos de verdad y si vamos a pagar una elección lo pagamos de valida se ha intentado otras veces se ha intentado otras veces es un tema que siempre pero es que es muy costoso hacer eso caballero a todos los niveles entonces es coger la energía y quitarla del cambio y hacer el cambio para hacer unas elecciones de energía y plata porque eso lleva mucha plata mejor hacerlo de verdad en vez de hacerlo paralelo hacerlo de verdad lo quitamos y hacemos las elecciones correctamente dice Sandra de la Paz Liu y Ana una gran mujer en Cuba es Jordanka solo hay que leerte a leer y escuchar todo lo que escribes estoy de acuerdo maravillosa maravillosa dice Miguel Alfonso que tiene tatuajes de Fidel por todo el cuerpo imagino que lo que no tendrás es espejo porque eso debe dar depresión a cualquiera ok gracias por ese super chat a Sixto López saluditos que nos envió dice que nos envió algo pero no tenemos que mirar que envió un video y por eso seguramente no se ve vamos a ver que más dice con Filo a ver vamos a poner a Alex ahora y me parece que hasta Robertico lo ponen yo no me acuerdo pero yo no sé están mal hay cosas que mejorar en el diseño quizás cosas que hacer mejor en la práctica definitivamente pero es nuestro sistema nuestro modelo nuestra forma de ver la democracia y no pueden pretender imponernos su libertad sobre la base de fórmulas y frases manidas y en torno a esa libertad le toca turno al bate a Abrela Fernández que le dará continuidad al programa anterior que nos han celebrado bastante dicho sea de paso clásicos en la mira ahí viene se terminó el clásico nos llevamos recuerdos maravillosos de Otani Arenado y por supuesto nuestros muchachos alguna otra experiencia desagradable pero de legítima la peor parte le toca ahora a quienes conviven como cierto influencer que pensó que podía apoyar a Luptín Haceres y la mafia tuvo que enseñarle el funcionamiento de la libertad de presión no creo de la libertad de presión de la presión que le metimos de la libertad que es la presión que le metimos pero además que ella tiene una cara de satisfacción porque debe ser que tuvo sexo porque no entiendo cuál es la satisfacción que puede tener después de la perra derrota que les dimos o sea perdieron a todos los niveles posibles en todas las áreas en todos los campos pero esa cosita esa cosita se procrea porque para procrear con ella hay que tener deseos hay que tener treinta grandiga no es fácil pero mira ella dice que Carnota que no pudo apoyar al Tín Haceres porque nosotros pues no lo dejamos chica él lo apoyó y nadie le ha dado golpe a Carnota y Carnota no está preso y Carnota hizo propaganda Carnota se separó e imprimió puló los Tín Haceres y hubo un negocio que imprimió los Tín Haceres y nadie le quemó el negocio y nadie le hizo un acto de repudio al negocio ahora lo que sí tenemos como customers y como seguidores tenemos la libertad de organizarnos de convocar y Alex ahora va a convocar a que dejen de seguir a los influencers traidores porque esos sí son traidores pero no es un Estado censurando ni es un Estado persiguiendo ni encarcelando ni vamos a fusilarlos o sea ahí está la libertad lo gracioso es que ella pone ellos ponen Ana yo pienso que sí son activistas sí lo estoy diciendo a Alex llamando a dejar de seguir a Carnota sí o sea no puedo con ellos o sea me quedo como what escucha escucha ahí los contrate nadie si bajan sus vistas en YouTube o si los dejan de seguir en Instagram o si los dejan o los bloquean de TikTok los sacan la gente los deja de seguir no creo que eso le convenga a nadie pero esa es la mejor manera de demostrarle al Carnota y demostrarle a los otros que se ponen del lado del descaro como el taller con los conciertos que va a hacer en Cuba demostrarle que usted no se presta para el descaro dejándolos de seguir es la manera de hacerlos reaccionar todo en su momento yo estoy seguro que ellos van a reaccionar en su momento hoy ahora más duro que todos ellos era gente de zona más comprometido que todos ellos toda esa televisión nacional y los sacamos a patadas por el fondillo del clóset político así que usted cree que el descerebrado de Carnota va a ser un trabajo difícil ay por favor nos vamos de vacaciones para celebrar esta victoria maravillosa si señores ganamos 14 a 2 que sufra el tin a seres los tin comunistas los tin arrastrados los tin foca los tin carneros los tin pacotillas que sufran que sufran hay cosas a ver como dice Liu para ponerlo en contexto ustedes están entendiendo que esto es en la hora pico de front time de la televisión cubana cubavisión antes de la novela ok antes de la novela así que todo el mundo está sentadito con el poco de la refrigora que tiene para comer esperando su novela vale y se lo echas todo el mundo veía cuba en ese momento se está sentada escuchando eso y están poniendo a Alexander Otaola cagándose perdónenme francés en la madre de todos ellos haciéndole pasar vergüenza arripiándolos de forma verbal y no verbal y todas las formas posibles y toda Cuba acaba de escuchar eso yo me quedo que no puedo eso es too much too much what the fuck fíjate que eso es llevarle el mensaje a toda la gente que no tiene redes sociales a la gente mayor claro a los viejos señor mío si ustedes quieren que alguien vaya a votar dejen de ponerlo ¡cagua! ¡con furo! ¿por qué? dice ahora si la partimos solo falta en el NTV no el NTV lo han puesto pero en este caso yo creo que es más que el NTV te voy a decir ¿por qué? por eso por el horario y además el pedazo es inmenso en el NTV nos han puesto como cortecitos muy muy pequeños pero aquí esto como es un show de 15 minutos una entrega de 15 minutos algo así pues le ponen un pedazón es así y ahora van a ver más porque sigue creo no sé ahora ella va ahora ella va es que te digo que esto es una pieza yo no sé si ellos han llegado a un punto Ana como les pasó a los rusos y están confiando en que van a poder hacer lo mismo lo mismo que hicieron los rusos déjame venir un segundo aquí los rusos ellos amor están confiando en que pueden hacer el cambio y poner al G2 como los nuevos millonarios pero los rusos se les fue de las manos el Sputnik ¿no te acuerdas? sí pues sí yo sé yo sé había el la prensa y todo eso y cuando dieron el permiso para publicar en la prensa este tipo de cosas o sea este tipo de análisis contrapuesto se les fue al traste la cosa o sea y tú no puedes una estructura tan rígida se parte se parte no es una estructura flexible que tú dices ha sido tan pero tan pero tan cerrada que cuando la abres se desboca todo el mundo por ir para allá o sea no 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 Gracias.